No puedo más, Señor No puedo más, Dios pelea por ti Tú pelea mis batallas Descanso en tu presencia Mi Señor Yo me rindo por completo Traté de resolverlo Pero no pude, Dios Tú me haces más fuerte cuando débil soy Pues tu palabra me dio vida en mi aflicción Tú me haces más fuerte cuando débil soy Pues tu palabra me dio vida en mi aflicción Hoy a ti cantaré Esperanza de vida eres tú Hoy a ti cantaré Mi salvación y mi refugio Tú pelea mis batallas Descanso en tu presencia Mi Señor Yo me rindo por completo Traté de resolverlo Pero no pude, Dios Tú me haces más fuerte cuando débil soy Pues tu palabra me dio vida en mi aflicción Y tú me haces más fuerte cuando débil soy Tú me haces más fuerte cuando débil soy Pues tu palabra me dio vida en mi aflicción Hoy a ti cantaré Hoy a ti cantaré Esperanza de vida eres tú Hoy a ti cantaré Hoy a ti cantaré Mi salvación y mi refugio Mi refugio, mi refugio Hoy a ti cantaré Esperanza de vida eres tú Esperanza de vida eres tú Esperanza de vida eres tú Hoy a ti cantaré Hoy a ti cantaré Mi salvación y mi refugio Mi refugio, refugio Tú pelea mis batallas Descanso en tu presencia Mi Señor